Está hablando acerca de él. Jesús estuvo desde el comienzo de los tiempos y va hasta hasta el final de los tiempos. ¿Por qué vino Jesús? ¿Verdad? Jesús miró que esta humanidad por sí sola no podía cambiar. ¿Verdad? Cuando vemos que en el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra, creó los animales, creó todo, creó la humanidad. El propósito de Dios con el hombre era que el hombre le adorara a Dios y que el hombre tuviera una comunicación directa con Dios y que el hombre disfrutara de la creación que Dios le dio al hombre. ¿Pero qué pasó? El hombre deseó otras cosas que realmente ya las tenía, ¿verdad? Pero fue engañado. El hombre ya tenía todo lo que se necesitaba en esta tierra. Tenía salud, tenía vida eterna, tenía comunión con Dios, tenía todo lo que necesitaba, toda la comida que necesitaba. No ocupaba vestido, no ocupaba alimento. Y el hombre se metió en un aprieto por la desobediencia, por perder su autoridad y por muchos aspectos, ¿verdad? Que muchos ya conocemos y otros no, pero el punto es que el hombre pecó, se separó de Dios. Y ahora el hombre ha buscado encontrar, vivir una vida satisfactoria, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener una vida satisfactoria? Todos, ¿verdad? ¿A quién no le gusta vivir bien? A todos. Y curiosamente es algo que Dios depositó en cada persona. Dios en cada persona depositó deseos y depositó sueños y depositó anhelos, pero también depositó una necesidad por Dios, una necesidad por lo sobrenatural. Y curiosamente dice la Biblia que tenemos un enemigo, ¿verdad? Algunos le dicen Satanás, el diablo, Lucifer, el Chapojo, muchos, el enemigo y muchas, hasta muchas personas dicen, el diablo no existe, el cielo no existe, ¿verdad? Y son cosas que la gente le gusta debatir y decir sin conocer, ¿verdad? ¿Cómo es la manera que nosotros podemos conocer a Dios a través de su palabra? A veces nosotros hablamos por lo que oímos, por lo que nos cuentan, por lo que nos platica, pero la mejor manera de conocer a Dios es buscarlo uno mismo. Buscar a Dios en una intimidad y en una profundidad, en su palabra, donde él nos puede explicar quién es él. Es por eso que nosotros queremos empezar nuevamente con algo sencillo, que es el Evangelio de Juan, que habla otra vez, que empieza hablando del comienzo de la creación, que empieza hablando de Jesús como una persona común, como tú y como yo, pero no era común. Era, vivía en un cuerpo común, pero tenía también algo que lo diferenciaba de los demás, tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Jesús venía a que nosotros conociéramos que él siendo Dios y viviendo en un cuerpo mortal, podía vencer la tentación.